Soy Víctor Hugo Ambriz, sacerdote párroco de aquí de la parroquia de Cristo de la Bienaventuranza de Menchaca. También soy payaso, payaso chistín. Desde 1997 fue la primera vez que me maquillé. Después ingresé al seminario y durante toda la formación no me maquillé para nada. Me dediqué completamente al estudio. Una vez que me ordené sacerdote, hace 16 años, los payasos nuevamente me buscaron para que lleváramos a cabo un acompañamiento, un seguimiento. También en su formación, en lo espiritual, puesto que detrás del maquillaje hay personas. Personas con necesidades, personas también que tienen problemas, que tienen sueños y esperanzas. Yo inicié gracias al maestro Hugo Matín Simplicio y Toni Calambrín, que son compadres. Sus hijos son mis ahijados. Y desde entonces el arte del payaso me llamó la atención. Me ha servido mucho como sacerdote para el catecismo, también para lo que se refiere a la enseñanza, un recurso pedagógico. Tampoco me dedico ya de tiempo completo a ello, en ocasiones solamente tomo el personaje cuando es necesario. Pero aquí estoy, yo me considero, yo soy payaso, a mucha honra, con mucho orgullo. Primero fui payaso y luego fui sacerdote. Cuando hablo con ellos, cuando tengo la oportunidad de platicar, nos queda claro que son personas. Tenemos dentro de este grupo, no es una asociación, tampoco es un grupo selecto, simplemente es una comunidad de payasos que quiere crecer, que quiere también llenarse de esperanza y compartir esperanza y alegría. Hay católicos, hay no católicos, hay diferentes credos. Todos estamos de acuerdo que es necesario un acompañamiento. Un acompañamiento espiritual, un acompañamiento psicológico. Es necesario, puesto que la persona cuando va a una fiesta, vea al payaso. No sabe que detrás hay una historia, que quizá hay tragedias, que quizá acaba recientemente perdiendo un ser querido. Quizá hubo, pues hay problemas económicos. Y en el momento de estar al frente, en la fiesta o ahí en el escenario, todo eso la persona, el público, no lo percibe. Y no tiene por qué, porque van a ver al payaso. El ser, el gremio de la alegría, así decían, que sabe ese término. Es la satisfacción más grande que hay. Los payasos no son tristes. Creo que hay situaciones que se provocan en la vida, pero la esperanza es el signo de que queremos que todo esté bien, de que todo está bien y de que queremos un mundo mejor. Yo quiero decirles que los payasos son hermanos, son personas muy agradables, que detrás del maquillaje hay también una familia que va caminando, que también quiere recibir sonrisas, que también quiere recibir un halago. Quiero decirle a la sociedad que cuando vean un payaso y hay oportunidad, denle las gracias. Gracias, si van a una fiesta, dar la gracia, no solamente con él, con el recurso económico, también con una palabra. La palabra gracias es una palabra maravillosa que no cuesta nada. Y la manera en que se responde, así nos lo dice, gracias de nada. Es maravilloso, es maravilloso. Yo quiero invitarlos a eso. Cuando vean un payaso, hay quien no le gusta ni también se vale, porque no nos tiene que gustar. Pero sí respetar y tener mucho afecto, mostrar más bien, mostrar solidaridad con nuestros hermanos que mucho esfuerzo ponen en lograr la profesionalización de este arte y que es para, solamente con un objetivo, de llevar esperanza y alegría a nuestra sociedad que tanta falta es. Gracias. 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 Gracias.